Bueno, en este video les estaré hablando sobre la obra Juan de la Rosa, que me costó 2 dólares y que en bolivianas es a 14. Les daré el resumen completo, así que quédate hasta el final para que lo veas. Bueno, empieza sobre Juanito. Juanito vivía con Rosita. Rosita era su madre en Oropesa, la ciudad de Cochabamba. Tenía un amigo llamado Alejo, que era cerrajero y herradero. Y también tenía otro amigo que era un poco más joven, que se llamaba Fray Gusto. Ellos venían de a menudo a visitarles para ayudarles en la economía, en los gastos que ellos tenían. Bueno, una mañana Juanito estaba leyendo un libro. Cuando de repente Fray Gusto llegó y le quitó el libro que estaba leyendo, era de los caballeros, y le dio un libro de la independencia de aquellos tiempos. En ese momento, cuando estaba ya por terminar de leer, Juanito, su mamá empieza a toser. Y le ven a su mamá tosiendo en un pañuelo, pero esta vez no era tos nomás, era sangre. Y se pone enferma. Le empiezan a cuidar. Y ya después de estar mejor, ya va a pasear, va a hacer algunas compras con su hijo. Y uno de esos días, cuando el madre estaba leyendo a un mandado, el Juanito se acerca a un niño, que era travieso, se llamaba el obero. Y bueno, este niño le enseña juegos traviesos, que era de su edad y tal, y algunos no. Poco tiempo más tarde, su mamá llega y le dice, ¿Quién es este? Y el obero se sale de la casa corriendo hacia la calle. Luego ya después de eso, viene una persona llamada Redondo, que se lo lleva a Juanito, y la separa de su madre. Y al final la madre, que estaba enferma, se muere. Y va a una nueva familia, que era de los marqués. Esta familia le apodan el botado. Y está un tiempo en ahí. Pero ya después, más allá, se va de esa casa, se va de esa casa con Francisco Nina, quien era uno de los comandantes. Y eso le lleva a la familia. ¿Quién era aún más feliz que el de los marqués? Y luego, Juanito se va al... Juanito, a Juanito le llevan a un lugar seguro. Porque en ese entonces, la guerra estaba por comenzar. Y que, para que no salga herido, Juanito le llevan a un lugar seguro. Entonces la batalla comienza con los españoles. El comandante Francisco Nina prepara sus tropas, que estaban armados de palos, de fusiles y de cañones. En el bando contrario estaba, pero tenía más armamento y más gente. Y así que le ganaron en la batalla. Y a Juanito, en esa batalla, al escaparse, le sorprenden. Pero no sale lastimado, ya que había mucho humo y se va por otro lado donde no le ven. Y ya después vuelve a la familia Marqués. En esta familia ya le empiezan a respetar un poco más. Ya empiezan a respetarle por lo sucedido en aquel tiempo. Luego después de eso, empieza otra batalla, comandados de Arce y Rivera, contra los españoles, que estaba comandando por Goyeneche. Pero esta guerra también lo pierden, porque tenía más armamento y más soldados. En esta guerra, las mujeres también se unen. Se enfurecen y van a pelear, pero ellos también pierden. Y es así como Goyeneche se entra a la ciudad, cuelga las cabezas en las calles, a Rivera, a Arce. Y en esa batalla, Fray Justo también sale lastimado. Y también su viejo amigo, que era Alejo. Tras esas batallas tan desarmadas y en aquel tiempo, Juanito se va de Oropesa, de Cochabamba. Se va y sin mirar hacia atrás, porque tenía buenos amigos que habrían sufrido. Y se va de Oropesa y ya no vuelve más. Bueno amigos, eso es todo. Si te gustó el vídeo, no olvides darle un like y compartir con tus amigos para que lo vean. Si tienen alguna duda sobre la obra, déjenme en los comentarios y yo les estaré respondiendo. Bueno amigos, eso es todo. Conmigo será hasta un próximo vídeo. Se cuidan. Chau, chau. Chau, chau.